Música Hey que tal amigos como estan? Soy Misael Medina de Carburación y Fuel Injection Si no estas suscrito a mi canal Voy a invitarte a que lo hagas No tienes que pagar nada Es totalmente gratuito No tienes que meter datos personales Ni confidenciales Únicamente vas a darle al botón De suscribirse Ahí quedas suscrito Pero no vas a poder seguir mi contenido Porque Youtube no avisa En el momento en el que yo he subido Un nuevo video A menos de que aprietes la campanita Donde se van a activar Las notificaciones Hay una sección que se llama opciones Y tu puedes marcarlo Todas, ocasionales o ninguna Si seleccionas ninguna Te perderas el momento exacto En el que suba un video Si seleccionas todas No quiere decir que vas a estar recibiendo Los comentarios que yo haga O que hagan otras personas Simplemente Cuando suba un nuevo video O transmita en vivo Youtube te va a avisar En el momento exacto En que lo estés realizando Que les quiero enseñar En esta ocasión Como dice el título del video A que aprendan A carburar Este carburador Hay muchos mitos Y dicen Esta Va A Una vuelta O a dos vueltas Esta va A tres vueltas Será que eso es cierto Este tornillo Donde queda Porque ellos solo hablan de esto Y de vueltas Pero este tornillo tope Donde lo están dejando Para que ustedes puedan Carburar De la manera correcta Tienen que tener en cuenta Varios factores De como esté afinado De la compresión Que tenga el motor De que no estén apretadas Las punterías De que el tiempo No esté atrasado O adelantado Las gomas Que sellan El múltiple admisión A veces vienen partidas Viene chupando aire Y pues nos descompensa Todo Ya dicho esto Vamos a pasar A lo siguiente Primeramente El tornillo tope O tornillo de revoluciones Si ustedes aprietan Lo van a meter Si lo aflojan Que sería así A la izquierda Ustedes lo van a sacar ¿Esto qué va a mover? Va a ajustar El papalote Si ustedes lo meten Va a empezar a hacer esto Si lo aflojan Va a ser a la inversa Entonces ¿Dónde debe de quedar La posición de este? Para que ustedes sepan La posición de este Es necesario Que se cumplan Varios factores Para empezar El papalote Este papalote Yo ya se lo cambié Es uno como este Este papalote es nuevo Tengo un papalote Con un hoyo Pero Los papalotes originales No salieron así Este es un papalote original Se ve Por estas marcas Los papalotes originales Traen este agujerote Entonces compárenlo con este Verdad que Es mucha diferencia Este video es Relacionado con este Si ustedes tienen este papalote Con este hoyote O que ya taparon este O este Ya no va a ser Igual Lo que yo les estoy diciendo Pero no quiere decir Que no lo puedan hacer Va a ser algo aproximado Y tenemos que tener en cuenta También Que no haya desgaste En los bujes Que no haya desgaste En la flecha Si su carburador Internamente Voy a alumbrar Si su carburador Internamente En las paredes Ya tiene mucho desgaste No va a quedar A como yo les estoy diciendo Hablamos de un carburador Que tiene que estar En buen estado Por eso es que No les quedan A ustedes Las carburaciones Cuando dicen Es que yo en un video Vi que son dos vueltas De este Tres de esta O una de esta Y una de aquella Porque todos Los carburadores Son diferentes Y necesitan ver Que desgaste Tiene Si su motor No tiene compresión Pues tampoco va a quedar A como les están diciendo Si nosotros abrimos Hay un pequeño agujero Que es este Aquí esta es la transferencia Por aquí descarga La gasolina Este es el agujero De hasta abajo Ese No debe de quedar tapado Y en este caso Vean como está este Está tapado Más o menos Debe de quedar Un poquito abierto Así Se alcanza a ver Entonces Que vamos a hacer Meter el tornillo De revoluciones A donde El agujero Nos quede Abierto Un poco Para que haya Descarga De gasolina Ahí se ve Ahí ya se ve Miren Con eso es suficiente Esprea de aire Que hago yo Después de haber Lubricado Estas piezas Yo la meto Hasta el fondo Para que la La goma Lubrique Todo el pasaje Yo hago lo siguiente Por cálculo Hago esto Y ahí Ahí en realidad Yo no sé Cuantas vueltas Está quedando Eso Lo voy a ajustar En el momento En que lo eche a andar Una esprea de carburación Lo mismo Ahí la estoy metiendo Hasta el fondo Y empiezo a aflojar Y vean Yo lo que hago Calculo Que quede Salida Y ahí puedo Echarla a andar Entonces Aquí no se fijen En que si queda Dos vueltas A que si queda Tres Que si Arranco y se apago No Esto es un cálculo Yo aquí Que estoy haciendo Abriendo Poco el aire Abriendo Más gasolina Para que arranque Y no se apague Si ustedes Dejan Muy cerrado Esto Y esto Muy abierto Pues se va a estar Apague y apague Esta se va a dar Menos Menos abertura No vueltas No me gusta esa palabra Vueltas Esto Se le da menos abertura Porque vean El tamaño De las espreas Estos son pasajes Más grandes Que es Ahora vamos a montarlo Y vamos a ver Que pasa A ver como nos va Que pasa el ruido Si esta neutral Uy Creo que no Vean Se apagó Eso ahorita es normal Porque esta fría Vamos a acelerarle un poquito Si no trae su termostato Viene clausurado O no funciona Hay que acelerarles Para que no se apaguen Y para que se calienten Más rápido Por eso es que yo lo tengo así Acelerado ahorita Ahí ya le solte Ahí ya no prendieron Los focos Quiere decir que ya agarro Otro paso Y no se ha apagado Aquí tenemos nuestro vacuómetro Y aquí estamos buscando El mayor vacío Ustedes ven La aguja Oscila Porque no está carburada Entonces vamos a buscar A donde quede Más parejo Vamos a empezar A regular la gasolina De inmediato Con la esfera de carburación Con la esfera pequeña Vamos a empezar Cerrando Empieza a fallar más Ya casi se apaga Entonces quiere decir Que le falta gasolina A ver si se ve A ver si se ve como tiembla Espero que se alcance a ver Está más inestable Entonces vamos a abrir Vean Empieza a emparejar Abrimos Abrimos todavía Seguimos abriendo Está emparejando más Seguimos abriendo Abrimos más Más Vamos a dejarle ahí Vamos a ver la aguja Varía un poquito Como que aquí está mal En tiempo Voy a poner a tiempo Eso lo voy a mostrar En otro video Ok amigos Entonces ya puse a tiempo Y vean la aguja Un poquito más estable Vamos a Regular la esfera de De aires La voy a cerrar un poquito ¿Qué pasa si la cierra toque? Ahí está toque Casi se apaga Vamos a abrirla Porque no puede quedar Totalmente cerrada Ahí Eso no me empareja La estoy dejando No sé a cuántas vuelvas Está quedando Este es donde está más estable Vamos otra vez aquí Vamos a empezar a meter Y veemos impareja Ahí ya estoy cerrando La cerré de más Y abrimos Ok Vamos a ver Vamos a ver La agujo Ok Ok Vamos a ver La puede apagar por favor La apaga y la echa a andar La va a apagar el dueño Y la va a echar a andar Vamos a ver 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 Está arrancando La maquinita está un poquito cansada Para que me diga Pasa un poquito de aceite Por ahí está Ahí está Suscríbanse al canal Denle un manito arriba Y compartan Saludos amigos